La cantante sacó a la luz un secreto que cayó por años. María del Monte acudió como invitada al programa Lo de Évole, donde ha abierto su corazón acerca de varios aspectos de su vida. Uno de los que ha generado mayor revuelo entre la audiencia ha sido cuánto dinero ha perdido a causa de su amistad con Isabel Pantoja. La cantante expresó que se había sentido perseguida en varias oportunidades por tener buen trato con la tonadillera. Cambió mi tranquilidad, mi libertad. Cuando se castiga a alguien de lo que se le priva es de libertad. ¿Por qué tenía que tener yo ese castigo si no había hecho nada? Eso lo llevé yo regular, contó María del Monte. Nunca llegó a entender una situación que le tocó vivir y llegó a afectarla en lo económico. La mediática tuvo una suculenta oferta sobre la mesa, pero dijo que no por Isabel Pantoja. La desorbitada cantidad a la que renunció María del Monte. He renunciado a mucha pasta. No te vayas a creer que no es tentador contar o prestarte a ciertas cosas, señaló María del Monte. La intérprete ha revelado que le han ofrecido dinero muchas veces, pero siempre ha respondido con una negativa. De momento, mañana tengo que salvarle la vida a alguien y no sé lo que haré. Pero hasta hoy, nadie puede decir que yo haya cobrado dando una exclusiva. He cantado, pero ahí es donde está la madre del cordero. No sabes tú la diferencia de precios. Me llegaron a ofrecer mucho dinero. Hasta 300 mil euros, soltó. A pesar de que se trata de una cantidad que podría ayudar a cualquiera a tapar agujeros, la famosa no se arrepiente de haber dicho que no. Dices, ¿habré hecho bien? Y después dices, he hecho lo mejor que podía hacer. Yo quiero seguir manejando mi vida y a estas alturas de ella, más, resaltó María del Monte.